Ya estamos de regreso con más información de Michoacán y le comento que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación informó que sus integrantes continúan replegados a un lado de las vías férreas en el Estado, desde que ya recibieron respuestas de la Federación en la mesa de diálogo en torno al pago de bonos a maestros eventuales, pago y recontratación de normalistas, los cuales ya tienen fechas establecidas. El documento lo aceptaron en lo general, pero indicaron que falta la fecha para el regreso del ISR y un alto a la represión administrativa. Ante ello, el paro de labores continuará hasta que el 55 Pleno Estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación determine otra cosa y ver que los primeros acuerdos se concreten y paguen.